Chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Miren, yo ya me estoy haciendo mi desayuno, hoy es jueves y ya es bien tarde y apenas voy a desayunar, imagínense Se van a hacer a las 11 y tengo que ir un andado a Madison, estaba ya en el cuarto Necesito una cuchara para poder voltear mis huevos De hecho me estoy tomando un poquito de proteína, entonces por eso es que no no he desayunado, voy a desayunar un poquito más tarde, acá me estoy preparando en huevitos, ¿qué van a hacer hoy? Platíquenme, hoy es jueves la verdad que no sé qué fecha estamos, ya estamos a marzo pero aún así ya estamos a 3 o 4 o 5, siempre ando perdido de las fechas Me voy a hacer esto rápido, miren un pancito huevito y jamón, me quería hacer un burrito, pero le quiero poner tantita mantequilla de un lado de esta, yo sé que no es muy saludable pero me gusta esta mantequilla me gusta el saborcito que le da al pan este, al pan cuando está calientito es lo que voy a hacer, déjenme pararlas por aquí porque si no, le voy a poner bien poquito no creen que le voy a poner mucho, nada más como para que no esté así tan simple porque no le pongo mayonesa, ni queso, ni nada nada más huevo y jamón y eso es todo hay veces que le pongo de la crema que la Pau este, come pero casi no de vez en cuando, porque también me aburro me aburro de comer lo mismo, entonces este platiquen ustedes que es lo que desayunan siempre este lo mismo, cambio yo trato de cambiar mucho mi desayuno pero siempre tiene que ser huevo si no, hago melet, espinacas este, así pero no me gusta la salchicha creo que nunca me he mirado comer salchicha verdad, no me gustan las salchichas chicas, miren que poquito la embarré nada más como para que le dé un saborcito a mi desayuno y eso va a ser todo miren chicas, no me pude resistir y me estoy preparando un café me estaba tomando la proteína pero se me antojó y me lo voy a llevar para el camino así es que vamos a ir tomando café en el camino escuchando música y vamos rumbo a Madison nada más le puse 10 me voy a poner tanta crema de la de la que tengo por acá por acá, por acá miren esta es la crema de Pablo la que está atrás es la mía pero casi lo tomo como el sábado y ya la que tomo entre semana es esta que se las recomiendo este Paula la agarró y la verdad que está bien rica voy buscando no cabe lo que me chocan estos refris que ni sirven ni caben muchas cosas este déjenme poner los huevos atrás porque es un huevo de la Pau la crema de Pablo y esta casi lo consumo pero como el fin de semana o sea como un sábado o un domingo este y esta es la que tomo sin caso que quiero tomar entre semana café esta es la que la Pau usa miren tiene bien poquitas calorías y está bien rica no sé si lo han probado si lo han probado díganme acá abajo en los comentarios si no pruébenla está buena me gusta y no creo que esta está sellada ay no puedo y se me hace que esta no la ha abierto Paula ah no si ya la abrió le voy a poner bien poquito nada más como para que le dé el saborcito lo voy a revolver con este popotito ay que rico que yo amo el café dios mío puedo estar comiendo café todo el día creo ay mi mamá me acuerdo que ella tomaba café todo el día en la mañana mediodía en la tarde chicas ya llegamos acá a Madison y vamos a entrar a las tiendas bueno no a las tiendas nada más voy a entrar creo que más al ratito a la Hobby Lobby y a la Maiko a la Maiko y ahorita miren está de este lado de que lado está la Target de este lado está la Hobby Lobby de este lado está esta tienda que es para baño también me gustaría entrar ahí a mirar nunca me he metido a esa tienda fíjense que nunca me he metido este y al ratito voy a ir a hacer el mandado de la flaca a regresar este las cosas ella compró hace unos días atrás unos más o menos ya varios días atrás unas telas que iba a hacer un proyecto en la escuela y la verdad que este no los ocupó porque dice que sus amigas compraron este telas entonces este creo que nada más ocuparon entre ellas o sea no agarraron creo que ella y otras dos amigas no usaron las telas que compraron porque creo que la otra compañerita que llevó tela llevó bastante telas entonces la maestra creo que le dio la opción de que no castigaran mucha tela entonces tengo telas ahí tengo como creo que unos cuatro rollitos de telas que compré en la tienda de Joan y lo tengo que regresar porque pues que voy a hacer con esa tela no la ocupo este ya la revisé hasta me me puse a pensar que tal vez la voy a ocupar como para hacer unas fundas decorativas pero estos son telas que no son para fundas como de velitos así bien bien delgadito es un color color como gris algo así no sé para qué lo ocupaba ella y me vengo tomando mi café mi niña casi me lo acabo me venía tomando mi café pero ni tan siquiera les grabé en el camino apenas vamos entrando estaba contestando unos comentarios este ay estoy escuchando los pajaritos que cantan bien bonito esta tiene creo que está vacía nomás hay unos cuantos carros me gusta cuando cuando las tiendas están vacías porque así alcanzo pues a mirar bien aunque cuando menos a mirar porque no creen que voy a comprar no voy a comprar porque no no ya no quiero gastar no quiero invertir no quiero no tengo dinero entonces nomás voy a a mirar a ver qué encuentro ya me voy porque nomás vine al mandadito rápido y ya me voy nos vamos rapidito porque tenemos que llegar a hacer la comida y ir por la flaca a la escuela vamos a empezar a este lado hay cosas bien bonitas creo que todo esto como para los las muchachas para sus este oficinas pero están bonitos ya para el verano miren ese cuadro está bien bonito muchas cositas bonitas y también hay mucha música y luego con la el cubre de boca no se oye muy bien hay cosas para el patio miren las plantas las macetas ay qué bonito todo ando buscando la base para para mi maceta que tengo si lo encuentro a lo mejor si lo llevo pero no creo que haya acá muy bonita todo está bonito déjenme chequear y a ratito les prendo la cámara chicas ya llegamos ya llegamos a la casa estoy acá revisando mi teléfono ya ni tan siquiera les prendí la cámara después de que salimos de la tienda de bueno entramos a la tienda de maico y de ahí ya no les prendí la cámara entré a la tienda de target agarré unas cuantas cositas la flaca ya pasé por la flaca se está bañando escuchen ya se está bañando ahorita se los voy a mostrar déjenme ahorita si quieren me siento no es mucho creo que pagué como 12 dólares por las cositas que agarré y nos vamos a poner a lavar trastes miren en el lavadero lleno de trastes sucios por acá tengo dos charolas de pollo que voy a cocinar se me terminaron los huevos ahí tengo todavía donde pongo los huevos también los voy a lavar un vaso de proteína todavía tengo sartenes por este lado comal y sartenes se me antoja una banana a lo mejor me come una banana me quiero preparar un snack mientras que me voy a poner a lavar trastes bien chicas velas está comiendo su banana pero en la carpeta te lo puse de este lado le di un pedacito de banana miren por este lado está otro pedacito este me voy a comer mi snack que le digo que a la flaca que llegué con hambre ya me preparé los míos iba a esperar a Pablo ya son a las 4 exactamente a las 4 y un punto pero no sé a qué hora va a llegar ni le he marcado velas está comiendo ay está rica la banana está rica la banana le voy a comer mi mi snack y miren les voy a mostrar las cositas que compré tal vez también se los comparten por mi página de instagram ay la verdad que estoy bien emocionada porque yo ya había ido a esa tarde y no encontraba nada creo que volvieron a poner otros cuantos detallitos de esa temporada de sprint de primavera o de easter o de como le pueden le llaman muchos bueno nosotros en México le llamamos ay se me olvida el nombre la pascua la pascua o sea pascua y aquí le llaman pues este primavera o miren son estos detallitos miren chicas compré esta coronita me gustó no sé en dónde la voy a ocupar pero me la traje por si la ocupo 5 dólares nada más ahí está 5 dólares este conejito de madera me costó un dólar un dólar y miren me compré esto para los trastes para escurrir los trastes de hace mucho lo quería agarrar en la tienda de homewood o en la tienda de Tijimax pero no lo agarraba no sé por qué y ahí lo encontré por 3 dólares entonces ahí van 5 4 9 dólares ya son así miren es de dos vistas es así y luego es volteado este me hacía falta para escurrir mis trastes y también traje esta canastita miren esta canastita que me gustó me gustó bastante cuando la miré esta costó 3 dólares se me hizo bien para 3 dólares se me hizo bien me hubiera gustado agarrar otra estos fueron todos los que traje como les dije no iba a comprar esos fueron todos los detallitos que traje me compré una blusa creo este afloja me tengo que la voy a cambiar por una small pues sí chicas eso fue todo lo que compré este 1, 2, 3, 4 detallitos creo que no pagué ni déjenme ver mi ticket por cierto porque fueron puras cositas de pagué 12 dólares 12 dólares 12 dólares con 66 centavos me voy a comer mi snack y al ratito ya regreso con ustedes porque voy a ir por la computadora para sacar ya el sorteo así es que en un ratito hola chicas como están las estoy acomodando como están bienvenidas a la casa bienvenidas al canal como les va hoy es jueves hoy es jueves 4 de marzo desde temprano les prendí la cámara nos fuimos a la tienda nos fuimos a la calle toda la mañana apenas llegamos ya terminé de lavar trastes me estaba comiendo mi snack por aquí tengo mi plato que ni tan siquiera terminé de comérmelo como les va como les ha ido a mi muy bien gracias a Dios estoy bien contenta porque ya nos está saliendo el solecito hoy la temperatura está este está bien bonita la temperatura no está tan así tan caliente hoy está 34 hay días que creo que la semana anterior hace como 3 días atrás subió casi a 40 y eso para nosotros es bastante la verdad que es bastante y ahorita ya se siente bonito ya pega el solecito pega bastante el solecito y ya toda la nieve del frente ya se está derritiendo ahorita fui con vela a caminar por aquel lado bueno chicas sin más platicar mucho o sin mucho platicar este voy a sacar el nombre de las ganadoras espero que esta vez salga todo bien con el favor de Dios este ya acabo de buscar este la aplicación aquí con la flaca me ayudó porque no lo encontraba este Paola me lo había dejado listo pero no no lo encontraba creo que yo mismo lo borreo lo crucé algo así entonces lo voy a sacar de esa misma aplicación que tengo este funciona muy bien este la otra vez que hemos hecho sorteos siempre lo creo que lo he hecho como dos veces o tres veces de esta aplicación la otra vez lo hice de otra aplicación pero me gusta porque esta así te gire todos los nombres o sea todos los nombres la otra que tenía nada más que giraba ciertos ciertos nombres cuando las personas te dejaban dos comentarios por eso siempre cuando las personas te dejan dos comentarios nosotros las que hacemos sorteos siempre tenemos que borrar un comentario porque tiene que ser un comentario por persona supuestamente así es la regla pero hay personas que en vez te dejen dos tres comentarios porque quieren ganar pero la verdad que es siempre este un comentario por persona entonces porque la aplicación te va girando pues si chicas espero que todo sale bien y de una vez les voy a decir o les voy a encargar les voy a pedir por favor de que me tengan paciencia cuando sale el nombre de la ganadora comuníquense conmigo por aquí les voy a estar dejando este mi instagram familiar por ahí comuníquense conmigo este en cuanto ya yo dé el nombre de la ganadora si no también en el comentario déjenme su correo o ahí déjenme su comentario yo luego les voy a responder pues vamos a comenzar voy a voltear la cámara para que ustedes lo van a estar mirando voy a agarrar el video el link del video que puse ese día que estuve platicando con ustedes ese video que voy a tomar porque tengo creo que dos videos voy a tomar este video que tengo acá que tiene 1300 vistas y el otro tiene 900 vistas que fue el que puse hace 3 días entonces voy a agarrar ese video nada más porque no he puesto casi un vlog seguido así que les voy a voltear la cámara y vamos a comenzar vamos a volver a abrir otra pestaña y voy a abrir creo que este es mi youtube familiar ok acá está mire entonces voy a estar tomando este fue donde yo hice este fue el vlog que yo hice el sorteo después este fue entonces este es el que yo voy a estar tomando porque este que está aquí también pero voy a tomar este ok entonces voy a darle click ahí y este es el enlace que yo voy a agarrar el que está acá en la parte de acá arriba no sé si miran el mouse que yo lo muevo miren en la parte de acá voy a agarrar este link este es el que voy a copiar y me lo voy a traer acá ay disculpen a Bela espérenme tantito chicas Bela ya se calmó vamos a comenzar con el sorteo miren acá ya tengo el link acá lo voy a pegar este lo quiero hacer así mostrándoselo porque no quiero que digan que haya como alguna trampa o que este pues que yo escoja la ganadora pero miren les voy a estar mostrando bien acá estos cuadritos que miren acá ustedes si alcanzan a mirar el mouse aquí voy a marcar estos y les voy a dar girar en esta parte que está aquí y luego me voy a venir en la parte de acá que dice esta parte entonces ahí van a salir los nombres de las ganadoras así es que en esta parte de acá creo van a estar girando que estén listas chicas porque ahí va uno dos y tres yo me siento nerviosa ahí va uno dos tres ahí está el nombre se llama Rosalba el nombre es Rosalba Maciel este me comentó aquí está la fecha dice hola hermosa pues que coraje oh si está dejando el comentario acerca de lo que había pasado entonces esta es la primer ganadora se llama Rosalba Maciel espero que te comuniques conmigo Rosalba acá abajito déjame tu comentario déjame tu correo porque esta va a ser la última vez que yo haga este sorteo si la persona ya no se comunique conmigo este sorteo se va para Instagram entonces de una vez les digo que por favor comuníquense conmigo Rosalba Maciel acá fue la ganadora la primer ganadora y vamos a sacar la segunda ganadora voy a borrar este todo esto a restablecer la computadora y a ratito ya regreso con ustedes ok chicas ya regresé con ustedes este acabo de pegar el enlace en la parte de acá miren está recién pegadito voy a marcar el cuadrito y estén listas voy a girar esta parte de acá así es que estén listas chicas hasta yo estoy nerviosa como les digo voy a girar acá y me voy a venir en la parte de acá acá sigue girando ven acá sí cuando le doy clic acá gire me voy en la parte de acá y así es que estén listas esta va a ser la segunda ganadora por favor ya saben déjenme su comentario déjenme su correo electrónico o váyanse por mi página de estarán así es que van a tener este lo voy a subir mañana déjenme darle clic de una vez ahí va uno dos tres oh my god dice blanca chávez creo que es blanca chávez se llama qué bello paisaje lleno de nieve blanca chávez no sé de dónde me mira no me pone de dónde me mira acá está la fecha pero es la fecha de hoy en la parte de acá abajo que es este marzo tres de no perdón 4 de marzo del 2021 es la hora este es de la fecha de hoy porque estaba confundida esta fecha pensaba que era el comentario pero no es la fecha de hoy entonces blanca chávez ella me dejó ese comentario que dice qué bello paisaje lleno de nieve así es que blanca por favor comunícate conmigo este tú eres la segunda ganadora ahí está vienen a hacer con la cámara chicas ya estoy por acá con ustedes miren hasta me sudó la mano no van a creer que tenía la mano hasta sudada y temblorina así de agarrar la cámara estaba hasta temblando de nervios estaba bien nerviosa pues sí chicas ya salieron los dos nombres de las dos chicas este las que ganaron o las muchachas o señoras yo siempre les digo chicas este espero que se puedan comunicar conmigo en verdad que espero que se puedan comunicar conmigo este ya les dije manden mensaje por mi página Instagram familiar si este sorteo no se va a poder hacer por aquí o si ellas no se comuniquen conmigo este el sorteo se va a ir por Instagram familiar este tal vez ahí lo voy a sortear porque yo sé que ahí son poquitas personas son bien poquitas personas que están pendientes de Instagram porque en Instagram el principal creo que somos como mil y tantos yo sé que también no todas están pendientes pero yo sé que son como unas más o menos unas 400 personas que siempre están platicando conmigo que siempre me dejan sus comentarios sus deditos arriba en verdad que yo estoy muy agradecida con ustedes pues sí chicas este voy a ponerme a cocinar porque si no aquí se me va a ir toda la tarde ya son a las faltan cuarto para las 5 y Pablo ya no tarda en llegar y Pablo cuando llegue llega con hambre porque hay veces que ni agarra lonche o si agarra lonche pero como agarra su lonche a las 11 y media 12 entonces imagínense ahorita ya son a las 4 y ya va a llegar con hambre es que les encargo de verdad por favor comuníquense conmigo este para que yo pueda comunicarme con ustedes también y puedan enviarles su regalito como les digo este detallito nosotros lo damos de todo corazón es con mucho cariño este y pues sí chicas porque ya saben la otra vez lo que pasó no fue mi culpa ya se los platiqué en verdad que no fue mi culpa y ojalá que se comunican conmigo para que yo pueda darles este pues mandarles su detallito y por favor también ténganme paciencia ténganme paciencia porque este me voy a ocupar por ejemplo este si yo ahorita voy a hacer de cenar y si yo termino ahorita me voy a poner a organizar para grabar hoy es jueves tengo que grabar tal vez mañana voy a trabajar viernes y sábado para que el lunes y miércoles yo ya tenga video en el otro canal entonces por favor también ténganme paciencia si cuando se comuniquen conmigo este yo voy a tratar de enviarle lo más pronto que yo pueda estos paquetitos chicas por acá ando ya en la cocinada déjenme prender la luz ya la Pau llegó ya estaba comiendo sus snacks miren nada más lo que ando haciendo cocinando Pablo también acaba de llegar y la vela que quiere ir al baño miren estoy asando tomate y acabo de bajar acabo de prender la ollita de té para que Pablo se tome un té porque se siente frío todavía allá afuera y por este lado estoy cocinando unas alitas y por este lado tengo unas caderitas que voy a meter a la fridora o no a la tostadora tengo espárragos bueno vamos a hacer mucha comida hoy no sé qué más hacer pero es todo lo que vamos a hacer hoy y acá estoy miren las alitas ya están este cocinando con sal ajo y pimienta nada más con el puro vapor y con el aceitito así que no le pongo nada de aceite nada más así con los sazones luego le dejo caer le voy a dejar caer una salsa de tomate y creo que le voy a poner un poquito de chipotle para que quede como picocito o si no tal vez le tueste unos chiles de árbol porque a Pablo le gusta la comida como medio picosa entonces lo que voy a hacer ahorita para cenar que ya son a las 5 y media que termine de cocer los tomates que se terminen de asar la cebolla el ajo ya tiene adentro van a llevar a Abel al baño y también ya me voy para el baño porque la voy a meter a bañar voy a dejar cociendo esto y me voy a ir al baño a bañar a Abel es que déjenme por aquí me apuro me apuro porque si no ya ahí está la computadora que me va a poner a editar y miren ahí nada más apagó ya la computadora chicas vine por ustedes que se habían quedado acá en la barra después de que les mostré cuando estaba cocinando ya ni tan siquiera les prendí la cámara también vine por la cama de Bela y su cobija luego me puse a bañar a Bela y le pusimos a cortarle la uña volteo a ver porque hace rato acaba de pasar una ambulancia y luego quedó una persona caminando nos pusimos a cortar las uñas a Bela y luego la metí a bañar y la verdad que me tardé la tuve que bañar yo porque ayer creo que fue miércoles ayer sí fue miércoles la Pau habló para hacerle una cita y resulta que la cita se la dieron hasta el 20 de marzo entonces por ese motivo es que la tuve que bañar yo porque luego muchas chicas me preguntan en vez de por mi página Instagram que si yo la baño que si yo le corto sus uñas no, la verdad que no Bela no se deje cortarse las uñas conmigo luego luego como que se pone bien nerviosa entonces siempre la llevamos al salón que le corten sus uñas y que le corten su pelo y que la bañen pero cuando no alcanzo cita por ejemplo como ahorita que me la van a dar hasta el 20 de marzo entonces sí la baño yo por ejemplo hoy la bañé yo y de ahí se va a tocar creo que hasta el 20 de marzo porque ya van a faltar como dos semanas más o menos pero como andaba bien muy grosilla pues yo la quise bañar entonces por eso que la bañé y la verdad que después de eso me puse bien atareada ya ni tan siquiera les prendí la cámara ya cenamos ya limpiamos todo la mesa ya está todo limpia hasta ya me metí a bañar ya me lavé los dientes ya me limpié la cara ya todo nada más vine ahorita por su cama y su cobija que ya está todo limpio bien sequecito ya huele a puro suavitel porque le puse bastante suavitel le puse toallita también y pues vine a despedirme de ustedes porque la cámara se había quedado acá en la barra así que gracias por acompañarnos en otro vlog la verdad que traigo la cara de sueño yo ando bien cansada tengo mucho sueño es que me despido de ustedes este primeramente Dios mañana viernes tal vez este les ponga este vlog como temprano o si no como a mediodía más o menos cuando ustedes lo van a estar viendo pues este tal vez yo también mañana les prendo la cámara para vloggear lo que voy a hacer mañana así es que me despido de ustedes este que tengan una bonita noche yo ya me voy a dormir porque traigo la cara ya como de así me despido de ustedes chicas bye buenas noches